Hola YouTube, bueno, les estaba, estaba checando que, que, bueno, mi video, está, está con música, aquí en el editor de YouTube, y, y dije, bueno, a ver como se escucha, y se escucha bien. Y, 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 y Y ahí se ve mi el negro ahí. Gracias por ver el video. Y ya sé que se acabaría porque la canción dura 3.56. Y luego volveré a empezar. Porquería. Bueno. Y nuevamente ya subí otro video. Donde estoy defendiendo a mis amigas. Para que no les digan ni madres putos. Este video es muy gracioso porque mi mamá atrás me está haciendo caras. Y yo me estaba riendo y por eso ahí salí con una risota. Esto es un poco después de que hice el video donde hacemos dos madre. Nos metimos. ¿Qué? 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 A ver, Justin Bieber. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.